¡Aquí es el paquita! ¡Cuidado! ¡Dale el paquita! ¡Dale el paquita! ¡Pertento la barria dulce! Señores, las cosas que se ven en el Ror y la Flaca no se ven en ningún otro programa. Paquita gracias. Gracias, Paquita. Te lo agradezco mucho. Gracias, Paquita. ¿Cómo está el agua? Mira acá. ¿Cuando tú estás en tu casa, te metes en el diacucio o no? No. ¿Nunca? No tengo tiempo. ¿Y nunca cuando terminas un concierto, Lili, se metes en la bañera grande así a relajarte? No. En los hoteles donde estoy, no. No me gusta. ¿No te gusta? No. ¿Qué tal está el agua, Paquita? ¿Está caliente? ¿Cómo está el agua, Paquita? ¿Está calientita? Está bien calientita, señores. Paquita se está preparando para el concierto que se acaba de enterar hoy en el Gordo y la Flaca que ella canta en el Nokia el 28 de febrero. No. Este momento, este es un momento romántico, un momento romántico de los preparativos, Paquita. Tu producción que se llama No Hay Mujer Fea y tiene el primer sencillo De Parte de Quién, que está compuesta por Juan Gabriel. Esto, por supuesto, es una composición de Juan Gabriel. Eh, ¿cuál es este? Ay, Dios mío. ¿Se llama De Parte de Quién? ¿De Parte de Quién? Ajá. Sí. Y no me vuelvo a enamorar. También viene ahí. También viene ahí en esta producción. ¿Entonces no te vuelves a enamorar, Paquita? No. ¿Ni de mí? No. Venga, no se me vieron. Paquita, ¿tienes un amor en tu vida que quisieras tener o no, de verdad? No. ¿De verdad que no? No. Estoy sola. Sí estoy bien. ¿Pero no quisieras tener un amor así, un artista o algo que te gustaría? Artista. No. ¿Un cantante? No. Paquita, ¿y si Raúl perdiera? Un momento, si Raúl perdiera de peso, ¿lo consideraras? Que me encuentre con él. Señores, aquí en el gorro de la flaca, usualmente yo cargo a la invitada en los brazos. ¡No! 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 ¿Y si tú me cargas a mí, Paquita? ¡No! ¡No! Paquita, ¿tú viste que este jacuzzi nos aguanta a los dos sin problemas? Paquita, ¿no querías entrar porque decías que te ibas a derramar el jacuzzi? ¡Que te ibas a derramar el jacuzzi! ¡Que te ibas a derramar! ¡No! Así es, que se ibas a derramar el agua. Paquita, te lo agradecemos de todo corazón que hayas hecho esto en el gorro de la flaca. ¿Ves que no es malo? ¿Cómo lo estás pasando? Yo sé que no es malo. No, pero cuando digo yo, tú estabas preocupada, esto, lo otro, tu traje de baño, luces bonitas. ¿Qué edad tú tienes ya, Paquita? Como quieres, no se puede saber. No digas de edad, Paquita. No sé. Si fuera Lucía Méndez, me diría 49. Paquita, te contamos varios trajes de baño, me gustaría que me digan por qué no escogiste este, por ejemplo. Este estaba como demasiado... Hablando de moda, hablando de moda. No, es que encontré este. Este es el que más te gustó. ¿Cuántos trajes de baño te tenían? 16. ¡16! ¡Oh! ¿Cómo le trajeron esto? Ese no, pero ese no para el jacuzzi, Lili. Ese está bonito, pero no para el jacuzzi. ¿A ti te gustan los batas? ¿Ese tipo de batas? Sí, como más. ¿Me han dicho? Sí. Me han dicho que te las pones todo el tiempo, pero... Sí, pero no es bastante. Bueno, señores, nuestro sueño y el de muchos televidentes se ha convertido en realidad aquí en este nuevo año. Paquita se ha metido en el jacuzzi. Gracias, Paquita. ¡Bravo, Paquita! Gracias. Tenemos una bebida de champaña, por favor, para celebrar. Paquita, cuéntame de por qué ya tiene la canción de No Hay Mujer Feo. No hay nada. ¡Bravo! 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 No, de verdad. ¡Muchas gracias, señores! ¡Vá llegando! Espérate, espérate, que le quiero saber por qué no hay mujer fea, Paquita. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque esa canción dice que si el marido... Así lo entiendo yo, ¿no? Que si no tiene dinero el marido, pues no hay operaciones, no hay nada de eso. Pero si el marido tiene dinero, pues la mujer le pide para todo. ¿Y queda como nueva? Y queda bonita. O sea, que esa es la canción del chiste. No hay mujer fea, sino un marido sin billetes. Así es. Bueno, señores, gracias, de verdad, de todo corazón. Empezamos el año con Paquita en el jacuzzi. ¡Qué mejor regalo, de verdad! ¡Bendiciones para ti, Paquita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos mañana aquí en el Verna Faca! ¡Pero desde Los Ángeles, donde vamos a estar allá en vivo y en directo! ¡Una de las tardes, Los Ángeles! ¡Mañana estaremos Lili y yo!